Los transportistas dijeron que les exigen una cuota de 5.000 dólares. Las colonias afectadas por la falta de buses son Bosques del Río y El Limón. El costo económico de la violencia superó los 4.000 millones de dólares en 2014, de acuerdo con un estudio hecho por el Banco Central de Reserva. Esta cantidad equivalió al 97% de las remesas y al 97% de la recaudación de impuestos ese año. Los partidos políticos ARENA, PCN, PDC y GANA mostraron su desacuerdo con la propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por el gobierno. Dijeron que el proyecto aún debe ser estudiado y negaron sus votos en caso de que este día se someta a discusión en la sesión plenaria. Este jueves se desarrolló una audiencia especial para notificar a los militares salvadoreños capturados por la masacre de sacerdotes jesuitas que son requeridos en España. Tres de ellos acudieron a la cita y el cuarto detenido está ingresado en un hospital, donde llegará la jueza a notificar sobre el proceso. Miembros del movimiento de los trabajadores de la PNC marcharon hacia la Procuraduría de Derechos Humanos, donde se reunieron con el procurador adjunto para exponer su problemática interna de salarios y demanda laboral. MIEZ MIEZ MIEZ